Vamos a Palacio Nacional, donde se lleva a cabo la mañanera del presidente López Obrador. Ahí estás tú, Susana López Peña. Buenos días. Reconocimiento a médicos y médicas. Así es, ¿cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Aquí en Palacio Nacional, durante la conferencia matutina, se lleva a cabo esta conmemoración del Día del Médico. Y es que el presidente de la República dice que ya se firmó un decreto para establecer legalmente el 23 de octubre como el Día del Médico. Dice que ya se festejaba, pero no una fecha ya legalmente establecida, y es lo que ocurrirá a partir de este día. Se entregó un premio al mérito médico, además de dos condecoraciones y 12 reconocimientos a cargo y a manos del presidente de la República y del secretario de Salud. Obviamente con la sana distancia están presentes el secretario de Salud, el director del IMSS, el director del Insabi. Y bueno, pues se lleva a cabo en este momento la sesión de preguntas y respuestas. Ese es el reporte esta mañana, Daniel, desde Palacio Nacional. Gracias, Susana. Cualquier cosa nos avisas. Buen día.